Al promedio a las 6 y 30 de la tarde en las inmediaciones del pasaje San Pedro y la avenida Libertadores en Huancayo, los agentes del serenazo encontraron a Manuel Pérez Quispe de 23 años, quien habría sido acuchillado en el muslo izquierdo. La víctima refirió que fue abordado por una pareja de delincuentes quienes le despojaron de dos celulares y una mochila. Le agradezco a don Serenazo de Huancayo, a la Policía Nacional, por el apoyo que me han dado, por el caso que he tenido de asalto. Gracias. En el lugar también se encontró a una menor de 14 años, quien también habría sido víctima de los ampones. Tras realizar un patrullaje por la zona, los serenos lograron la detención de la pareja de presuntos delincuentes. Estas personas se identificaron como Luis Emerson Guamán, de 18, y su pareja Beatriz Carvajal González, de 18 años de edad, quienes fueron trasladados a la comisaría. Está traiendo a sujeto a la comisaría central para que ponga su denuncia, acompañado de una amiga y su señora madre. En tanto, el agraviado Manuel Pérez, quien presentaba una profusa hemorragia, tuvo que ser derivado de emergencia al Hospital Carrión. En el lugar de los hechos también se encontró un cuchillo de cocina de aproximadamente 20 centímetros, manchada de sangre.